La confianza para mí es la seguridad depositada en otra persona o en una relación laboral. Que uno puede desplegarse hacia atrás y que la otra persona va a tener los brazos listos para recibirlo. Jugar el juego pasándole la pelota al otro sabiendo que esa construcción conjunta va a llegar a un buen fin. Tener la seguridad de que la otra persona va a ser lo mejor para vos. La palabra va más allá de todo lo escrito o todo lo firmado. La confianza para Zodima que es el vínculo más importante entre las personas. Es lo que nos mantiene en pie aún ante la adversidad. Tener la seguridad de que tu empresa toma las decisiones correctas para tu bienestar. Es quizás una relación más de estar acompañándome en el día a día y no quizás de control por pensar que no lo voy a poder resolver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.